En los últimos días hemos recibido especialmente, eso se empezó a generar en el mes de octubre, se tiene conocimiento de que se han venido hurtando algunos elementos de las lápidas, algunas cosas como floreros, jarrones que las personas llevan a sus seres queridos. De pronto poner en conocimiento de los ciudadanos que en este momento el cementerio cuenta con servicio de vigilancia, pero en meses anteriores se tuvo una contingencia de que por una obra que se está haciendo en inmediaciones con el cementerio de Yopal, se derribó uno de esos muros y en este momento adelantamos las gestiones ante el contratista y también ante Acuatodos, ya que esto impide de pronto una seguridad total en el cementerio y no se logra que se tenga la contención total de ingreso a este predio, pero ya esperamos en el mes de noviembre se logre subsanar todo el perímetro que esté encerrado para que se logre una mayor seguridad. La comunidad de alguna manera también se ha quejado de que últimamente se viene haciendo un registro de las personas que ingresan al Camposanto y demás, consideran que no es necesario para ellos entregar datos que dicen son muy personales. ¿A qué obedece este registro? Bueno, esto obedece especialmente a ese tipo de situaciones, ante el conocimiento que fue puesto a las autoridades de los posibles surtos, también se puso en conocimiento a algunas personas extrañas que llegaban a consumir allí al interior del cementerio, por eso se toma la decisión de que se registre toda persona que ingresa al cementerio municipal y estamos haciendo lo propio, así que respetuosamente le decimos a los ciudadanos que estas acciones son con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad de todas las personas que van a este lugar. ¿Para cuándo entonces estaría ya la vigilancia para el Camposanto, secretario? Bueno, en este momento aclaramos, tenemos vigilancia, estamos revisando la posibilidad de incrementar el número de personas, pero como lo mencionaba y aclaro, el tema es que el perímetro tenía un sector que estaba desprotegido, ya que por una obra de acuatodos este muro fue derribado y por eso es necesario que el contratista responda por ese muro que fue quitado de este lugar. ¿No ha solucionado el contratista el tema del muro o porque dice usted que fue en el mes de octubre que se hizo ese año? Sí, señor, no se ha solucionado, ya hemos hecho reiterativas quejas y pues ya en caso de que no sea posible este tema, pues vamos a tomar las acciones ante el asegurador. Secretario, de manera preliminar, ¿cómo fue el comportamiento de la comunidad este fin de semana justamente de acuerdo a las medidas impartidas por parte de la Administración Municipal? Bueno, pues en términos generales tenemos un balance positivo en cuanto al tema de seguridad y convivencia, sin embargo sí es lamentable el tema de los accidentes de tránsito, desafortunadamente los ciudadanos de Yopal no toman la conciencia suficiente, a pesar de la implementación del decreto, algunas personas violaron esta restricción y pues es un hecho triste y desafortunado porque es bastante complejo ponerle un policía a cada persona en Yopal, así que deben ser temas de autoconciencia porque no solo a veces están lesionando sus vidas, afectan su integridad, sino que ponen en riesgo la de los demás. Secretario, el fin de semana se conoció una denuncia sobre un lote baldío en el que en el interior de una maleta abandonada había la presencia de un cuerpo de un animal, de un canino al parecer. Precisamente, ¿qué vienen haciendo ustedes de pronto acompañamiento a estos lotes o revisiones? Bueno, en el tema de los lotes estamos ya finalizando el ajuste del decreto que obliga a que todos los ciudadanos de Yopal mantengan esos lotes limpios, a que se puedan hacer la imposición de las multas con cargo al impuesto predial, es decir, que cuando vayan a pagar el impuesto estas multas aparezcan, porque realmente todos esos lugares y lotes baldíos con maleza nos generan problemas de salubridad y también de inseguridad, así que estamos trabajando en este decreto. ¿Es necesario un decreto para el tema de las multas a los lotes de engorde, que llaman, cuyos propietarios no los limpian cuando eso está contemplado en la ley 1801, Código Nacional de Policía? Pues, don Orlando, el tema es desafortunado. Inicialmente yo creo que ni siquiera deberían existir normas para este tipo de situaciones porque debería existir el civismo de todos los ciudadanos, de entender que todos esos lotes nos afectan a todos los ciudadanos de Yopal, pero lo que vamos a hacer es la reglamentación para que esas multas impuestas puedan cobrarse a través de la Secretaría de Hacienda de Yopal.